¿Qué es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? ¿Qué es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? ¿Qué es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? ¿Qué es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? ¿Qué es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? ¿Qué es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? ¿Qué es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? ¿Qué es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? ¿Qué es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Es el primer acuerdo internacional que reconoce la función que tienen las personas que defienden los derechos humanos vinculados con el ambiente. Pero no es un reconocimiento en el aire. Hay obligaciones, estamos hablando de un tratado de nivel constitucional, es un tratado de derechos humanos. En el acuerdo se establece, por ejemplo, que el Estado debe producir y poner a disposición de la sociedad, de las comunidades, toda la información relativa al impacto de cualquier medida o emprendimiento en el ambiente. Es más, establece que las medidas que se tomen respecto de cualquier tipo de iniciativa que pueda tener un impacto en el ambiente deben ser participativas. Es más, incluso pueden ser llevadas ante los tribunales. Hablan de derechos que son justiciables. Y además piden una serie de medidas precisamente para aquellas personas y comunidades que defienden la naturaleza, que defienden el derecho hoy reconocido a un ambiente sano. No hay mejor proceso o medida que la que es acompañada por la sociedad, por las comunidades. El trabajo que tiene el centro, los informes donde hace pública, no solo la visión técnica, sino la voz de las comunidades y liderazgos, es fundamental. Tenemos que trabajar sobre la realidad, mencionando lo anterior, de una manera participativa. Pero sobre todo porque creo que es un lugar de encuentro entre las necesidades, las voces, las prioridades que tienen las comunidades, con el apoyo técnico para esto, como lo que se desea puede tener una expresión concreta. Nosotros siempre decimos que para trabajar en derechos humanos, por supuesto hay que tener un compromiso. Pero muchas veces eso no alcanza. Tenemos que combinarlo con una capacidad técnica para incidir en los actores que sí pueden tomar decisiones concretas. El primer obligado, por supuesto, es el Estado, sea su expresión federal, entidad federativa o local. Pero, y es parte del trabajo que ha hecho el centro, ha documentado que el Estado no es el único, que también hay actores no estatales, fundamentalmente empresas, que también afectan los derechos humanos, que también afectan lo que tiene que ver con el ambiente y sobre los cuales hay obligaciones concretas. Los derechos humanos no es algo que tenga que ver con algo voluntario, digamos. Es la ley, es la ley al máximo nivel. Tanto el Estado que debe protegerlo, respetarlo, garantizarlo, pero también los actores como las empresas tienen que respetar la ley, incluso los derechos humanos. Toda esta información quedaría en el aire si no hubiera el trabajo como el del centro. Que está vinculado al territorio, que está vinculado al día a día de las comunidades y que nos acerca a las voces, los intereses y las demandas que tienen las comunidades. También me parece muy interesante el buscar nuevas alternativas de incidencia, como se ha dicho con los parlamentarios de Europa o en el caso de Alemania. Tenemos que salir, digamos, del espacio de los convencidos y buscar otros actores hacia la exigencia, las demandas que tienen las comunidades amparadas en la propia ley. Y algo que hay que sumar, la capacidad de propuesta. Muchas veces a quienes trabajan en temas de derechos humanos se les achaca de que solo ven lo malo, de que solo hacen crítica. Y el centro es un ejemplo de que no es así. Es decir, tenemos que basarnos en la evidencia, en lo que está pasando en este momento. Tenemos que compararlo con lo que dice el Tratado Internacional, con lo que recomiendan relatores especiales, comités, con la implementación efectiva de esas recomendaciones y con las propuestas que se hace desde el propio centro. Entonces, en realidad es un actor dinámico y proactivo que mira dónde no está la vigencia de derechos humanos y propone cómo tanto actores estatales o no estatales deben actuar para mejorar esa situación. De manera que es una enorme contribución hacia las comunidades, hacia los liderazgos y muchas veces de aquellos cuya voz no llega a las grandes ciudades, a los grandes centros de decisión sobre temas que sí les van a afectar como tal. Bueno, el 20 aniversario del Centro Fajulian Garces es un motivo de celebración. Y creo que ahí vamos a ver todos los actores que están en torno a este trabajo fructífero. Están las propias comunidades, están muchos actores en el ámbito rural, sobre todo. La escala es el centro de este trabajo. Pero esto ha tenido proyecciones no solo en todo el país, sino en Naciones Unidas e incluso en nuestra sede en Ginebra. De manera que es motivo de celebración. Hacemos votos porque se mantenga este trabajo, porque siga su positiva influencia, tanto en el ámbito del derecho al ambiente, como en la protección de niñas y mujeres respecto de la trata. Estamos frente a problemas muy graves de México y necesitamos actores de la capacidad, de la propuesta, del compromiso, como el del centro. Muchas felicidades.